Continuamos con este hack de mierda enfermo Disputa Supieron lo difícil que es esta wea Ya Nosotros íbamos por acá Demonios Queríamos pasar con la ranita para el otro lado sin perderla Pero tenemos que saltar allá Ah, ahí está weón, creo que ya sé cómo se hace Buena weón Había que mantener presionada la bea Para saltar encima de la abeja Ahora alcanzaré para allá usando este tipo y después sacrificarlo o intentamos 100% intentar por acá Porque ahora tenemos la posibilidad de hacerlo Ya, vamos Ah, no se puede entrar No voy a perder siempre Uh, ahí está Buena, vamos a poder probar las dos cosas No, pero... No, pero... Excelente Ya No alcanza que hay una plataforma no más weón Entonces no hay nada más que hacer allá Hay que devolverse entonces para quedar chapado Voy a intentar una vez más a ver si puedo hacer algo allá Para poder saber si se mantiene Ahí está Ah, vaya que mantenerlo Pero sí Pero es que a ver, esa hua se ilumina dándome a entender que es la salida de un bonus Pero es que ese puede ser el sprite que está hecho para el juego original, porque por ahí salgo con el bono original. Y acá... Puta, ya me puedo volver. Ah, pero no voy a poder subirla. Bueno, ya pico. Y acá se supone que hay una entrada. Pero esto puede ser simplemente que ocuparon los sprites del juego original. Ya, pero si está en los sprites quiere decir que puedo entrar conmigo, pues es un sprite. Que eso no es parte del fondo, pues es un sprite. Entonces... Puta. Aprenderlo. Pero, ¿cómo rompemos agua? Esa es la pregunta más importante. Esa es la pregunta más importante. ¿Habrán cosas más aquí abajo? No... Ya, vamos a hacerle caso a las flechas y nos vamos a devolver. A las flechas y nos vamos a devolver. Puta, ¿por qué no me puedo parar encima de esta buena? Ponche tu madre. Acá ahí. Nos devolvamos al principio, no. O probamos más rutas. Aquí voy a probar más rutas, a ver si se puede hacer algo. No me llega aquí arriba. No va a hacer nada porque me tira aquí abajo. La de mi izquierda me va a tirar al piso, así que no vale la pena utilizarla. Vamos a probar estas dos de acá. A ver qué hace. Si me tiro aquí con esto... Uh, me tiró el de arriba. Y no hace nada. No hace absolutamente nada. No hace absolutamente nada. Quiero que déname esta crucha. Uh, uh. Uy. Mira, ¿cómo rompemos esta hueá? ¡Pah! Se abre. Ya, no sé qué hacer. Vamos a probar la... De abajo. Ya sabemos que con la ranita nos lleva a lugares diferentes. Puta. Me cuesta subir acá con el palpito. Vamos a intentar matar a todos los enemigos también. Maldita sea. Mejor no intentemos nada. Esquívalo nomás y devuélvete. Mejor no intentemos nada. 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 Voy a intentar devolverme. A ver si evito que este bombón se caiga. Que pasamos el bono, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ah, es el bichón! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Perfecto! Pero... ¿Ahora soy Rambi o...? ¡Ahí está! ¡Mira! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, weón? Rambi, es verdad que Rambi no puede pisar a la abeja. Ya... ¡Pero de nuevo! Ya, me estáis hueveando, weón. Cometiste el error 3 veces seguido, en serio. Por saltamato. ¡Qué mierda! ¡Pero de nuevo! Entonces hay que seguir las fichas. ¡No, pon! Tampoco es tan complicado. Están indicando a Banditskill. ¡No! Ya, estamos manqueando. Hagámosla bien, hagámoslo bien. Y ahora... y ahora... y ahora... y ahora... y conche duro. Cuidado. ¡Eso! 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 Y si pasamos el bono, a ver... Después de la ranita... ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! Está bien de mierda, malo. Ahora nos devolvemos porque si no nos pega... la abeja. Y tenemos que tener cuidado con el asiduante, weón. ¡No! 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 ¡No tengo que meterme a ese lugar! Porque es un buco, o sea... es un loop infinito. No puedes salir de ahí. ¡Perdai! ¡Ganí el cono que hay ahí! ¡No! Es imposible salir. Hagáis lo que hagáis, no hay salida. No hay salida. No hay salida. Uno... Dos... Y ahí estamos. Muere, manky, por favor. Dame el favor de irte al infierno. ¡Oh, qué bonito el color de los plátanos! Oh, se pusieron fregadas. ¡Aaah! ¡Qué puta la wea! ¡No alcanzo! ¡No alcanzo! Y tres. Toma culiao, toma culiao, toma culiao. Te sal diré desde acá, sin meternos en la casa, por supuesto. Ya no podemos tirar sólo nomás. Si, haga lo que haga... Y la música, oh cuidado! Y la música wey, como música troll! ¿Será que ahora sí puedo subirme por aquí arriba sin causar estragos? Oh, maravilloso! Oh, pero es que aparece ese weón! ¡Vamos! Hay que acercarse rápido antes que baje el... El Crucha, porque si no... Si matamos al Crucha... Vamos a morir nosotros también. Ya, así que... Hay que darse esta paja, no? Si tampoco es tanto. Oh, por fin vamos a hacer un Sprite bien dibujado. O sea, bien pintado. Si no lo hace tanto, cuidado. Chau. Aquí la nuestra. Y no la esta mucho. Aparecim o apote不是 una shorta ruta en el sable. Tomás. Réal安. Obeati bastante. F enhance! ��al apparecim o apotee., ¡El Appuena el video ahora mismo! Un expreso, con esto llego Y ahora voy a aparecer en la parte derecha Con otra música ¿Me tiro desde acá o desde arriba? Aquí estamos ¡Aquipico! ¡No! ¡Pero weón! ¡Esto es Kaizo! ¡Esto es Kaizo! No es Kaizo, no sé No es Kaizo, pero weón Pura trampas Como Cat Mario No, por Kaizo no tiene nadie que ir El Kaizo es... Chivo es Kaizo No me acuerdo La verdad es que no me acuerdo exactamente lo que era Kaizo Si, weón, Kaizo Porque weón oculta Troleo Caizo Si, weón, Kaizo Porque weón oculta Troleo Kaizo, weón La weón La weón La weón Todo lo que haces para... Quede perfecto No, ah, pero antes con este, por lo menos ¿Qué? Ahora con Winky Ahora con Winky Ah, aquí no me fío Mejor me voy a la segura con... Ya, recuerda, weón La plataforma es fake con Genuari Entonces, tuve que llegar A barrera directamente Directamente acá ¡Noooo! 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 ¡Huejo! Oh, pero que hija de perra Más grande No sé por qué me acuerdo de ver que habéis con esa Troleo, weón ¿Es eso dicho, feo? No, vamos Casi la cago No, no, no No, no ¿Qué es esa naveja? Por Dios Es tu amiga Y ahora... Cuidado. Eso. Oye, esa delja oscuridad. Saben que se hace tijo, pero que también sea difícil al momento de moverse lo hace triple enfermo. No. ¡Fuck you! Ahora, un poquito verde. Con el negro. Compacto. Sin problema. Estamos pasando sin problema. Cuidado con la abeja, no te la vayas a pitear. Maravilloso. Devuélvete, pero no tanto. Pero tampoco, tampoco ahí. ¡Eh, jale! ¡Eh, jale! ¡Eh, jale! Maravilloso. Maravilloso. Es que me siento más seguro con el puro donkey. Ya, entonces hay que pasar por encima de la plataforma y de los tarros. Ahora, de hecho, de acá debe ser mejor. Ya estaríamos. Hablando. ¿Qué tenemos por acá? Entiendo ya... ¿Rápido? No, me piteó. Bueno, está muy bien puesto los sprites, la cagó. Bueno. Ah. Ya. Vamos a hacerlo por arriba. ¡Conche tu madre! El bueno había desaparecido. Ahí estamos. Matamos a esta tipa. Matamos a esta weá. Miramos a esta basura. ¡Uy! Puta de resbaladiza la weá no había que haber. Chao, hijo de tula. Ya, al principio está fácil. Pero el weón, ¿por qué no desapareció ahora? Tengo que tirarme más a la derecha para que el spraiser se respawne. La puta madre, ¿por qué no salta cuando quiero que salte? Sí. Y ahora sí. Muere, perra. ¡No! Cuidado. ¡Aaah! Es que no se agarró desde la izquierda weón. Si eso es lo que quería que hiciera. El weón pasó cagando. No, no. Aquí está. Listo. ¡Que pico! Conchito madre. ¿Qué hay que hacer? ¡Oh! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Conchito madre. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Quedé absolutamente... Supongo que podré subir en este neumático Sí, puedo subir en ese neumático, pero en el de arriba no Por encima... a ver... Claro, el problema es hacer toda esta agua de nuevo así... desagradable Concha tu madre Pero el problema es que... a ver... ¿Qué estoy haciendo? Maravilloso, perfecto, espectacular, fantástico, majestático como diría el otro hueonado A ver, si me subo ahí arriba, podría llegar a... exactamente... Podré llegar... a la palmera, cuidado... Puta, bueno, se tiró para la derecha con lo suficiente De hecho no se tiró nada para la derecha Voy a ser un poco más brusco en esa parte y tirarlo más a la derecha Ojo, la huea mal hecha, güey De hecho paso directo... no De hecho pasando directo en la mano Y simplemente aquí... Que se desaparezca Eso era mucho más rápido Que ha hueonado, que ha hueonado, que ha hueonado, que ha hueonado, que ha hueonado Que ha hueonado, que ha hueonado Aiiii... Blad GNAAS Bueno al menos se ha desaparecido ese tipo ¿Y por qué ahora? ¡Si se puede! ¡Qué hueá, hueón! ¡Está terrible rara esta mierda! ¡Extremadamente raro! ¡Extremadamente raro! ¡Extremadamente raro! ¡Ahí estamos! ¡Cuidado esa plataforma! ¡Es un Sprite! ¡Como se glitchó! ¡Es un Sprite! ¡Así que podemos interactuar con él! ¿Cachai o no? ¡Uno tiene que poder pararse ahí! ¡Hijos de puta madre! ¡No voy a... ...a comprar ningún otro Sprite de mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No voy a... ¡No voy a... ¡No voy a... ¡No puedo! ¡Gracias! 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 Hay que hacerlo bien a la izquierda, ya caché ¿Pero por qué a veces funciona y a veces no? ¿Qué estoy haciendo también? ¡Gracias! ¡La concha de tu madre! ¡Gracias! 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 como nace la abeja en realidad, huevos, no sé... pero por que a veces funciona y a veces no, ya... como eso es un puto error del juego al azar vamos a averiguarlo con save load, a mí me importa una real vagina hacer save load en lugares así porque realmente son errores culiados del juego, no son míos, así que cambiamos de... vamos a save, ya, 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 muere, muere en todos lados, es al medio ya, si me dejo caer mucho, claro, tiene que ser ramidito, ya, tiene que ser en la puntita al medio de la puntita, ya, perfecto, eso quería saber, creo que no era error del juego, era error mío, había que calcularlo bien así que más... uh, más estúpido soy aún ya le tengo la mano entonces pero con... chito, no... huevón si le tenía la mano ¿qué estoy haciendo? pedazo de animal ¡técnica culiada buena! a ver... ¡Pero weón! ¡Toma la TNT, weón! ¿Por qué se te olvida, weón? ¿Por qué eres tan weón, weón? Suba, ¡Ahhh! 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 ¡Súbata! ¡Ahhh! 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 ¡No, ya! Este hack no se demoro nada en llevarme a la luz de la huevo, nada, se demoro do... Do stage para llevarme a la... ...quizofrenia huevo. Raiden! ¿Cuál es la solución a este problema? Por favor, escucho voces. Dice que me suicidere este preciso momento para estar jugando esta huevada! ¡Pero por favor! ¡POR FAVOR! Solo quiero avanzar, solamente déjame llegar a la mitad. Solamente déjame llegar a la mitad. No seas tan malo conmigo hijo de puto. ¡Eso! ¡Eso! Y ahora que... ¡NO! ¿Por qué morí así? ¡Después de tanto rato avanzar te ocurre morir de la manera más imbécil posible! ¡Voy como se te ocurre! ¡Vení un mago! 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 ¡No! ¡Vení, pues elwind Ñ al medio! ¡Perra! ¡Muere! No es necesario que diga que yo estaba apretando la depo, pa' quieto, pa' quieto. Devuélvete. Eso. ¡Eso! Toma, manky culiao, ahora, maravilloso. Weón, intenten hacer esa wea por favor, es terrible de difícil. No sé cómo me salió la primera, de hecho, cuando lo intenté, si no me hubiese salido la primera, ¿cómo había descubierto que se podía saltar en ese? No, yo creo que igual lo hubiese descubierto porque hay plátanos que te guíen igual, pa' weón. No alcancé, no, gire muy mal en la palmera, fue error mío de cálculo, simplemente, así que no pasa nada. A la próxima lo corregimos. Eso. Ahora, vamos a saltar a la palmera derecha. Ah, es tan normal. No me fío de ese. No, pero qué puto maraco, hijo de la gran tula. Como no cacho que es Sprite, dado que los colores varían mucho por culpa de los hack, no del creador, es por culpa de los hack, está mal hecho, weón. No caché que era el copodrilo culiao que es el Kremlin copodrilo que saltaba junto contigo. No se me olvidó tirarlo. Hay que tirarlo a la derecha con todo desde el inicio, weón. Pero, ¡hombre! ¿A qué hora jugáis bien? 24 años y todavía no jugáis bien, weón. En todos los 24 años, ¡Mira! ¿Cuántas partes tendrá este hack? Dígame los comentarios. ¿En serio? Perfecto, zorra. Pene. Ahora, ya, mira. Ahora, voy a utilizar el 100% de mi capacidad cerebral. Este intento, mira. Este intento va a reflejar lo inteligente que soy. Cuanto más lejos llegue, más viva soy. Vamos. 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 Eso. Demuestra lo viva que eres, hijo de perra. No. ¡Y! 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 Ya, intenta quedarse hasta arriba, por favor. Pero, sin morir con la mala gaculeada de la abeja de la conche su madre. Oye, el Haku le ha hinchado pelota, weón Esto ya no es acertijo, esto ya es ser macabro Cuidado con el cocodrilo, si es lo único que te va a causar problema ahora Ya no saltó, ah, porque justo se estaba cayendo Cuidado que aquí te podís caer Apuesto a que esa palmera es fake, no sé por qué me da la impresión, culia ¿Lo averiguamos con un safe? Ah, no, sí, sí Me van a hacer tirarme bajo, en serio, esa hueá es terrible, falsa ¿Viste? Si hay que grabarla nomás, ahora cachemos que hay acá ¡Qué fácil! ¡Me viene una hueá por weón! ¡GHIi! Así que le tiramos para allá, no se pudo Ah, se supone que puedo pasar con esto Entonces, ¿qué se supone que haga? Ok, estoy palpico ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué hacen? ¡Ah, amigo! Excelente Claro, era obvio Por eso quería pegarle al pájaro de abajo Cuidado, piénsala, piénsala Queda acá Ay no, diría que he roto eso, ¿cierto? Y esto no se puede agarrar Es parte del fondo Cuidado con los mankis ¡Uh! ¡Con los mankis, güey! Le ha hecho un té Ay no, papá Ay no, papi No, papito Eso ya no se puede pasar, papi Papito Tírame los dos, perfecto Uno Y le damos Eso, cuidado ¡Conche tu madre! Me tiraron tres de una Ya, lo que vamos a hacer va a ser acercarnos rápidamente Me voy a matar al de abajo Capaz que sean tres, porque capaz que uno esté detrás Sí, son tres De hecho, no sé por eso Vi algo abajo, güey No creo estar loco Oh, buena Excelente, cuidado Agarremos la O Perfecto Ahora, cuidado Quizás dos te van a hacer aparecer Bueno, capaz que pierda instantáneamente Me voy a tirar hacia adelante Con otra música Con otra música ¡Pero la concha! No me dejaron pensar ya Vamos a dejar el video hasta acá Llegamos bastante lejos, güey